Vamos a corregir, Julia. Empezamos. Venga, dime directamente ya las palabras que contienen las sílabas G o G. Deduje. Otra. Majestuoso. Majestuoso. Ya tenemos otra. Sigue. Trajes. Ajedrez. Distraje. Paisaje. Paisaje. Más. No. ¿Hay alguna más? No. Vale. Pasamos. Segundo ejercicio. Copie y completa las oraciones con estas palabras. Gabriel, la primera. Hemos plantado un esqueje de limonero. Bien. La segunda. Ana, mi hermano. Mi hermano estaba en una relojería. En una relojería. Marta, la tercera. Sacamos dinero de un cajero automático. Sacamos dinero de un cajero automático. La última. Daniela. En el garaje. En el garaje. Vale, ya lo tenéis corregido. Pasamos al siguiente. El tres. Forma palabras terminadas en la escenaje a partir de las siguientes. Pablo Romero. Maquillar. Maquillaje. Maquillaje. Lengua. Espera. Paola. Lengua. Lenguaje. Lenguaje. Mohamed. Abordar. Abordar. Abordaje. Iker. Persona. Personaje. Personaje. Amin. Montar. 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 Montaje. Abraham. Correa. Correaje. Correaje. Jorge. Reciclar. Reciclaje. Amal. Doblar. Doblar. Doblaje. Doblaje. Jaden. Pluma. Plumaje. Axel. Venda. 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 Pasado. Pasado. Llevando cuidado. De que al hacer el pasado. Pues hay que ponerle. El sonido. El sonido. La primera está hecha. Dice. Yo traduzco esta carta al inglés. Los motores. Los motores. Los motores produjeron mucho ruido. Los motores produjeron mucho ruido. Los motores produjeron mucho ruido. No. Ahí no está el sonido J. Marta. ¿Qué será? Los motores produjeron mucho ruido. Produjeron. Los motores. Produjeron. Mucho ruido. Qué difícil con este lápiz. Vamos a la siguiente. Tú introduces las monedas en la máquina. Julián. Tú introdujías las monedas en la máquina. No. Introdujías. Yo lo conté. A mí. Tú introdujiste. Introdujiste. Eso sí. Introdujiste. Introdujiste. Las monedas en la máquina. Vale. Pongo puntos suspensivos. No me cabe. Bien. La siguiente. Nosotros extraemos la misma conclusión. ¿Qué sería? ¿Qué sería? En pasado. A ver. Jaime. Nosotros extrajimos. La misma solución. Extrajimos. Nosotros. Extrajimos. La misma solución. La misma solución. Muy bien. La misma solución. No. 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 No.